¿Qué pasa con el transporte de Transmilenio? Soy perdiario de Transmilenio, creo que Transmilenio debe continuar, debe mejorarse, pero creo que se cometieron dos errores grandes. ¿Qué pasa con el transporte de Transmilenio? El primero, el combustible que se autorizó para el equipo automotor. El diésel es altamente contaminante, por la calidad del diésel que se produce en el país. Yo creo que han debido exigirse vehículos a gas natural, movidos por gas natural, o con cualquier otro combustible no contaminante, inclusive vehículos eléctricos, que ya en algunas ciudades del mundo se utilizan para transporte masivo de pasajeros. Ahí hubo un error, haber permitido el diésel, haberlo autorizado. Ello por el afán de empezar la operación del proyecto en forma inmediata, porque terminaba una administración. Segundo, la estructura económico-financiera de Transmilenio. Del total de la inversión que requiere el sistema, el sector público aporta el 85%, que está representado en la infraestructura física, las troncales, los portales, las terminales, los andenes, en fin, los puentes, el 85%. El sector privado aporta el 15%. Y el reparto del producido bruto se hace de esta manera. A quien aportó el 85%, el sector público, le dan el 4%. Y a quien aportó el 15%, el sector privado, le dan el 96%. Esa es una estructura económico-financiera equivocada. Lo digo yo porque, como le señalé hace un momento, en el 94 celebramos un contrato que no se llamaba Transmilenio, sino de Metrobús, pero era el Transmilenio de ahora. Y en ese entonces el sector privado aceptó financiar la totalidad del proyecto. Costo cero para la ciudad. Costo cero para la ciudad. Recibían las vías en el estado en que se encontraban. Ellos las iban a rehabilitar. Las iban a colocar en condiciones de servirle a un sistema masivo de transporte de pasajeros. Costo cero. Bueno, el proyecto no se pudo ejecutar. Era demasiado bueno para la ciudad. Demasiado malo para el sector privado. Y los negocios tienen que ser buenos para las dos partes. Entonces no se ejecutó. Después se llegó al sistema actual, al que yo le acabo de señalar. Y es todo lo contrario. Demasiado bueno para el sector privado. Demasiado bueno para la ciudad. Demasiado malo para la ciudad. Nos pasamos de un extremo a otro. Con la ley del péndule. No supimos encontrar el justo medio. Y vean las consecuencias de una estructura económico-financiera de Transmilenio como la que les he señalado. Todos los recursos que la ciudad tenía para el mantenimiento y la ampliación de su malla vial, de su infraestructura vial, se fueron para Transmilenio. Transmilenio como papel secante se chupó todos los recursos que tenía la ciudad. Y quedó sin financiación el resto de la malla vial de la ciudad. Por eso no hay sino huecos. Y por eso hay ese deterioro en la malla vial. Mira. Mira.